Y mire, vamos con la información que le tenemos para hoy porque vecinos del fraccionamiento Monterreal en Torreón solicitaron la intervención de las autoridades ya que el agua que reciben en las llaves sale turbia, con fétido olor. Señalaron que es un problema que padecen cada vez que llueve, pero que hace un par de días volvió a presentarse aunque no hubo precipitaciones pluviales por lo que hicieron el llamado al Sistema Municipal de Agua y Saneamiento para que atiendan sus reportes. Explicaron que tienen que aplicar cloro al líquido para poder utilizar las necesidades básicas de higiene en el hogar. Es cada vez que llueve, pero ahora ya no nada más es cuando llueve, sino que ahorita empezamos a tener problemas a las entradas. Hay aguas negras, entonces estamos batallando mucho con el agua que entra en nuestra casa y es insoportable el dolor, no podemos bañarnos, no podemos hacer nada, tenemos que comprar pipas o garrafones de agua porque el problema es muy, muy grande. Y digo, pues esto ya es insoportable, sí, porque para bañarse compra garrafones de agua o pide las pipas y si no sale caro, no sale muy caro porque no salen 500, 550 cada que nos llenan un tinaco. Sí, entonces pues sí, es insoportable. Ahora es estar cuidando todos los días a ver la calidad del agua que está saliendo. Y hacemos el llamado a CIMAS porque realmente ya es mucho, ya es mucho tiempo. Se levantó un acta, se hicieron firmas y no hemos tenido el apoyo de ninguna estancia y realmente nos surge. En ese sentido, el gerente técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento en Torreón, Raimundo Rodríguez, explicó que el problema fue detectado en las viviendas donde utilizan bombas para elevar la extracción de líquido, por lo que la contaminación puede estar relacionada con esta práctica al haber probablemente fugas subterráneas en la red de drenaje. Hoy se revisó y para comprobar que la calidad del agua no les afectara a ellos, afortunadamente no, no es así. El agua cumple con la calidad requerida, ahorita tomamos algunas muestras. Lo que sí está saturado es el drenaje sanitario, está completamente lleno. ¿Los estarán mezclando porque sí olía como rara? Puede ser, puede ser, pero ahorita en el momento que fuimos nosotros a tomar las muestras, ya se había normalizado. Yo no dudo que haya habido algún tipo de contaminación y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿A qué obedece? Obedece que ponen las bombitas que tienen ellos, si hay alguna fuga y las tuberías pasan por el interior del registro sanitario y si este se encuentra lleno, en lugar de succionar agua potable, succiona el agua negra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces nosotros lo que hicimos ahorita fue purgar la tubería de agua potable, revisar la línea de drenaje y el día de hoy se le da paso al agua para que no vuelvan a tener ese problema.